En los ranchos nací Me llaman el bandeño Algún mixtón Supo acunarme de changuito en mis sueños Algún mixtón Supo acunarme de changuito en mis sueños Ararandi Un vieja iba cantando mi caja Y una copla sigue a la luna buscando la mañana Una copla sigue a la luna buscando la mañana Cuando canto siento que es el duende Kichwa Que tira de mis penas Me hace gritar Al vidalear nuestras tristes Suena Raúl Yo soy cantor Vidalero de mi tierra Santiago de España La santiagueña Soy cantor Buscó al sol Vidal ¡Suscríbete al canal!